Acae vengo, aqui viene esta. Ah? Aqui viene esta, ay, 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 ay. Pérate, para, espérate. Mira. Mira. Si lo ves. Yo veo. No está hecho. No está en gracio. No está hecho. No seas galleta. No seas galleta. No seas galleta. No seas galleta. ¿Né, Ota? Sí. Ota, ahí. Ota, ahí. ¿Sí, la viste, papá? ¿Sí, la viste, mi muñeco? Sí, papi. ¿Mi muñeco, chiquilín? Sí. ¿Digo, a mí, chiquilín? Sí. ¿No puedo subir a comer? Sí. ¿No puedo ir a casa? ¿No puedo ir a casa, papá, chiquilín, chiquilín? ¿Qué tal, vamos, papá? Sí. ¿No puedo ir a casa, papá, chiquilín, 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 chiquilín. Gracias por ver el video.